Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños al cabo, cumpleaños feliz. Este 9 de octubre celebraron el cuarto aniversario del mercado local solidario del Chirripó en Chimirol de Rivas. Todos los miércoles desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde se convierten en una oportunidad para que entre 15 y 20 productores de la zona ofrezcan sus productos en esta comunidad generaleña. Los productores agradecen la creación de este mercado que fue impulsado por el Grupo de Mujeres Organizadas del Chirripó. Muy bonito, ha sido una experiencia muy linda para toda la comunidad, pero lo que a mí me llama la atención es que la gente local, y eso es un llamado para que todos apoyen estos mercados, porque aquí la idea es que todos nos unamos, todos los productores de la zona y vendan el producto. Para mí estos cuatro años del mercado han sido, ¿qué le digo?, como una bendición en mi hogar, porque puedo traer mis productos, yo tengo mi emplestita de quesos, quesos artesanales, queso fresco, entonces durante estos cuatro años le puedo decir que el mercado es una familia, donde todos nos conocemos, donde compartimos algunos de los productos, pero en el tiempo transcurrido a lo que teníamos las ferias itinerarias que teníamos antes, que eran en diferentes comunidades, tener un sitio, un sitio específico para nosotros poder traer nuestros productos, eso para mí ha sido como mujer empresarial, digo yo porque es mi empresa, para mí ha sido una satisfacción muy grande. Estos cuatro años de mercado han sido excelentes para todos los productores de aquí de la zona, hemos evolucionado bastante, hemos trabajado bastante y hemos mejorado para el bien de la comunidad, de los productores, de los que trabajamos, la tierra, porque somos los que necesitamos esto, y por dicha, por dicha la gente responde, aquí tenemos muy buena cantidad. Para las impulsoras de este mercado, que tiene uno similar en el centro de Rivas, que funciona los sábados, la fortaleza del grupo de mujeres que lo encabeza, es uno de los aspectos que más caracteriza esta iniciativa. ¿Cuál era la fortaleza de nosotros? ¿Cómo habíamos logrado esto, estar acá cuatro años? Lo único que se me ocurrió fue eso, somos un grupo de mujeres y no nos vamos a dejar vencer tan fácilmente, o sea, la mujer por lo general, somos muy perseverantes e incluso hasta nos tachan de tercas por ahí. Entonces, esa ha sido, yo creo, la mayor fortaleza que tenemos, ser un grupo de mujeres muy unidas, hoy por hoy somos 15 mujeres, empezamos 10, ya se nos han sumado 5 más y ahí vamos sumando, la idea es que cada día se sumen más y más mujeres. Los productores destacan la clientela extranjera que tiene el mercado. Miércoles a miércoles y ellos de todo llevan, digamos, nunca vienen a X cosas, ellos llevan de todo un poco, ellos colaboran con todo. Sí, ellos son, les gusta mucho venir por lo orgánico, por lo natural, entonces, y a ellos les gusta mucho lo que es colaborar con los productores de la zona, que ellos se identifican mucho con los productores, que seamos los más orgánicos y que seamos de la zona. Con cuatro años cumplidos, la mirada sigue hacia el futuro. Seguir luchando para sostenernos, seguir sosteniéndonos en el tiempo y mejorar, siempre buscando cómo mejorar, tenemos que mejorar muchas cosas, mejorar el ambiente acá, más producción quizás, lograr que más gente nos apoye y gente local, gente de acá, de la zona, que nos vean como una opción. Recuerde que este mercado local solidario del Chirripo funciona en Chimirol de Rivas todos los miércoles desde las 7 de la mañana.